El siguiente video contiene información que te ayudará a ganar un premio Identifica las letras Mr. Nick durante todo el video Suscríbete y haznos saber en los comentarios que viste Podrás ganar grandes premios Amigos estamos yendo a buscar la camioneta de Roxy, una Kia Como bien saben la sacamos con el crédito de Jaime, Jim de piloto Que acá al tener social él tiene un crédito muy bueno Y entregamos menos de 3.000 dólares Y paga algo de mil y pico por mes y se va a llevar una camioneta tremenda, la Roxy Bien bueno, acá estamos con los pichones ¿Puedes sacar ese video que quiero grabar? Ah vos querés filmar, bueno Noa y al volante, el peligro de Miami Al volante Tienes hockey hoy y yo recién salgo de entrenamiento Así que acompáñennos a la Kia a buscar la Kia Ya estamos en la Kia Pero antes quiero ver este M4 que está acá Que misil boludo Que misil por favor de M4 Miren la llanta que tiene este bicho Y el color adentro No boludo, que sueño hermano Me encantó, mirá lo que es M4 boludo Vamos a buscar la Kia Ahí les mostramos Ahora estamos en la espera de Camilo Sí, hay que dejar la bándula de Jaime Bueno ahí tenemos la primera placa que le van a poner Le vas a tener que poner Roxy me parece ¿Qué decís vos? Le vamos a agregar Roxy, olvídate Vamos a hacer una placa nueva y le vamos a poner Roxy Nos presentan nuestro carro Oh, nice color baby Qué buena que está No lo puedo creer No lo puedo creer Uy, no Es un misil, gurise ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Después tiene Shisha Tiene Shisha Para seguir cuando venga No Qué misil boludo ¿Estás contenta? Para ver que te filmo con este para subirlo A ver Qué buena que está boludo Acá le están entregando la camioneta a Roxy Miren Qué misil boludo ¿En qué lugar elige cada uno? Bueno, tiene asientos de sobra Y nos faltan las pantallas ¿Cuándo las colocan? En unos días En unos días las colocan Faltan dos pantallitas que van acá atrás Miren lo que es adentro boludo No, no, no Es el verdadero misil Muy bueno Muy bueno el color boludo Muy bueno el color Muy bueno Ah, perfecto Miren lo todo Nico, córrela para adelante Que no se puede orir el pavo ¿Bueno? No, mira Qué misil boludo Guarda Ahí estamos Rumbo a hockey Ah, tiene Ticho también, mira Y atrás también tenés techo Parece Es ese de abrir con A ver Ya hicieron cagada No, 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 no No, 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 no Lo haciendo El tapizado de color es hermoso Seguro Seguro, seguro A ver A ver A ver A ver La tiene todo para configurar Todo para tocar acá Mapa, radio, menú ¿Cómo es? Carplay Nos vamos a hockey Y después Demostramos la vuelta Hasta el hotel Y como se ven De noche las luces Claramente Y así se ve de noche La llave está dentro Las dos Tiene dos llaves Hermosísima Como se ve de noche Ah, qué chatón Nos vamos A un cumpleaños Así que espero que les haya gustado El vlogcito de hoy Les dejo un beso grande Hicimos hockey Hicimos de todo Mételo ahí Nos bañamos Ay Guarda Ese fue el chillón